Otanos, de la vida de nuestro color Otanos, no lo dudes, somos tu mejor opción Sabemos que hemos pasado por tiempos difíciles Y que no generamos la misma confianza que antes Pero todo esto cambiará Ya verás, no te arrepentirás Únete a nosotros, no escondemos nada Estos de la casta se quedan tu pasta Y a pesar de todo la gente nos votará Es día electoral